Desde Punta Arenas, la dotación del bus de transporte de Aquiles se encuentra próximo a su salte en demanda del continente blanco, dando inicio a la campaña Antártica 2020-2021, donde esperamos transportar alrededor de 700 toneladas de carga en apoyo a nuestras dotaciones que se encuentran buscando soberanía en la Gobernación Marínima de la Antártica Chilena, la base de capital Arturo Prat y la campanilla de puertos de Bahía Paraíso. En esta ocasión nos acompaña la totalidad del crucero de instrucción, 77 guardias marinas y 32 marineros, quienes forman parte ya, a contar este momento, del equipo Aquiles 2020. Finalmente, se hace llegar un afectuoso saludo a todas nuestras familias, quienes se encuentran más de 3.000 kilómetros de nuestra posición, quienes llegamos de lo más profundo a nuestro corazón. Y les queremos agradecer la protección y el cuidado que tendrán con nuestros hijos durante nuestra ofensa.